Música Es Senior Executive para la Industria de Communication, Media and Technology. Ha contribuido en muchas empresas de Latinoamérica, focalizando en los segmentos de telefonía celular y fija. Ha trabajado con diversas soluciones de la industria en las áreas de arquitectura, que se llama Testing, Migración, Implantación y PMO. Vamos a recibir en este segundo tramo de esta sexta edición de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes al señor Guillermo Preda. ¡Fuerte el aplauso! Buenos días, ¿cómo les va a todos? Cuando le cuento a mi esposa que estaba viniendo acá a un encuentro de jóvenes líderes, me dice, de jóvenes, ¿y vos qué tenés que hacer ahí? Digo, mirá, estamos yendo al auditorio posiblemente más lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires y con un montón de gente muy inteligente, muy capaz, con ganas de aprender unas cosas. Y dije, quisiera poder compartir con ellos un tema que para mí es súper interesante, que lo llevo adentro, que es el tema digital. Y de eso se trata de lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué es digital? El tema digital, o digital, de acuerdo como lo quisiéramos ver, pero todo el mundo ya es una palabra que viene más del inglés, está cambiando el mundo. Básicamente tenemos más cantidad de dispositivos conectados. Se espera que el número de dispositivos interconectados crezca de 1.4 billones que hubo en el año pasado a 19 billones para 2018. ¿Qué tiene que ver digital con la vida de las empresas? Porque todo esto un poco tiene que ver y estimularlos a ustedes con pensamientos respecto del impacto de digital en las empresas. Que quien tiene una experiencia online, y la experiencia es buena, es mucho más proclive a querer volver a recomendar esa marca. Y si hablamos de marcas, dentro de las cinco marcas mundiales más reconocidas, cuatro de ellas son digital en el centro, al core. Hablamos de Apple, Google, IBM, Microsoft. Y finalmente, si hablamos de empresas y valorización, en la Fortune 100, las únicas dos marcas realmente que son retailers de mayor relevancia son Amazon e eBay, ambas de las cuales son 100% digitales. Ahora, el concepto digital está en todas las etapas de nuestra vida, en cosas cada vez más cotidianas. Vamos desde... Perdón, esto no está... Ahí vamos. De hacer compras, entretenimiento, educación, deportes, cada vez hay más dispositivos interconectados que nos siguen a todos lados controlando lo que hacemos, viajes e incluso pagos. Y todo esto genera una cantidad enorme de información. El producido del año pasado de información digital está en el orden de los 8.75 zettabytes. Un zettabyte es un millón de gigabytes. Un trillón, perdón. Un millón de millones de millones de gigabytes. Una cantidad de información absolutamente increíble. ¿Y qué hacemos con todo esto? Vamos a ver. ¿Por qué razón se genera tanta información? Los dispositivos que tenemos hoy en día generan una cantidad de información porque tienen una capacidad de procesamiento totalmente diferencial a la que había hace no tanto tiempo. El ejemplo que tenemos acá, un teléfono que ya incluso es obsoleto, hay un nuevo modelo que lo reemplaza, tiene 2,5 millones de veces más capacidad de procesamiento que la nave que hace 45 años fue a la Luna. Otro dispositivo que está bastante de modo, este sí es un modelo aún reciente, es el iPhone 6, tiene embedidos un montón de elementos que aparte de los datos que en sí mismo procesa de las aplicaciones que están corriendo en él, genera por sí mismo. Es decir, temas de control del Touch ID, es decir, nos podemos loguear el teléfono simplemente con nuestra huella digital y otros controles como la posición, barómetro, etc. Todo eso va generando información adicional que luego vamos a ver cómo las empresas empiezan a utilizar para desarrollar nuevos negocios. Y si hablamos de interconectividad, de dispositivos y de negocios, aparece un concepto IoT, Internet of Things, el Internet de las Cosas. Básicamente, dispositivos interconectados, cantidades masivas de datos, cantidades masivas de cuestiones que se interrelacionan entre sí. Algunos datos. Sensores, sensores embedidos en distintos tipos de dispositivos. 212 billones esperados para 2020. Sensando ubicación, componentes químicos, iluminación, temperatura. 25 billones de dispositivos interconectados, esperados para 2020. Y así sigue la cantidad de datos, la cantidad de gente conectada a las redes, 4.9 billones en 2020. Y cantidades enormes de APIs. APIs son las interfaces que permiten sacar la información de los dispositivos para después explotarla comercialmente e interrelacionarse con otros dispositivos. Cantidad de aplicaciones, cantidad de datos, etc. Y si resumimos digital, en realidad es muy difícil porque digital engloba todo esto que está aquí en la pantalla. Elementos como aplicaciones, móviles, experiencia de usuario, experiencia de navegabilidad, analytics, etc. El tema, y este es un poco el desafío y lo que pretendo hacer con ustedes, es exponer algunas cositas que estamos viendo en Accenture respecto de qué podemos hacer con toda esta información digital. porque saber que todo eso existe está bien. El tema es de qué manera la empaquetamos, de qué manera la explotamos, cómo sacamos alguna ventaja de ese conocimiento. Y puesto de manera muy simple, podríamos resumir que el concepto digital está englobado en cinco macroconceptos. Básicamente, el tener información de los comportamientos sociales y la colaboración que hace una persona. El tener movilidad, es decir, tener un dispositivo que me permite estar en cualquier lugar, consumir contenidos en cualquier momento que yo desee, arrancar, parar y volver a continuar viéndolos o explotándolos cuando yo quiero y no en mi casa exclusivamente en la computadora o en el televisor. La utilización de analytics, y aquí esto es un tema clave, que es el conocimiento de la gente. Este tema puede ser un poco controversial porque de los datos de todas las cosas que nosotros generamos en nuestros dispositivos móviles, siempre nos preguntan esas aplicaciones si querés o no querés compartir esa información con la empresa que te está dando el servicio. Normalmente decimos que sí, toda esa información se utiliza para qué? Para ir aprendiendo. Y aparece el concepto de una cosa que se llama Big Data, que es básicamente el almacenar cantidades masivas de información de absolutamente todas las interacciones que podemos hacer, aún las más triviales, para luego derivar información que antes no se hubiera podido obtener. Relaciones, predecir cosas que antes era muy difícil. Hoy en día existe, como vimos, capacidad de procesamiento súper abundante, los costos son relativamente accesibles y las empresas están utilizando cada vez más, más y más este concepto. Puntualmente en Argentina, esto lleva 6, 7 años de explotación industrial a nivel Europa-Estados Unidos y en Argentina ya desde el año pasado estamos viendo clientes nuestros y empresas que están empezando realmente a preocuparse y a invertir fuertemente en esto porque saben que es la clave al futuro, al conocer bien al cliente, saber qué consume y qué podría llegar a consumir y qué le podría llegar a gustar y qué le podría llegar a gustar en función de lo que otro grupo etario, otro grupo social, otro grupo de deportistas como él estuvo consumiendo tiempo antes. Cloud, acá el concepto es simple, es no necesito tener la información guardada en un dispositivo, en un lugar físico visible, sino en la nube, en la nube básicamente de acceso irrestricto desde cualquier dispositivo que tenga una conexión a internet. Y el último punto es cosas conectadas. Estamos hablando ya no solamente de lo más obvio que es un teléfono o una tablet, sino de un montón de dispositivos que tienen pequeñas componentes de hardware y de conectividad, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, la que fuera, para interactuar entre todo este ecosistema que estamos hablando digital. Y para poder entender un poco todo esto, Accenture viene desarrollando hace nueve años y todos los años lo hacemos. Lo que voy a compartir con ustedes es lo que se concluyó a principios de este año de lo que denominamos Technology Vision. Básicamente se trata de entender si hay tendencias, si hay cosas que pueden ir modelando lo que va a ser el futuro, los próximos cuatro o cinco años. Y lo que hacemos es hablar con gente que trabaja en las empresas Fortune 500, que son dentro de las 500 empresas más destacadas del mundo. Y se les preguntan una serie de cuestiones, se les hace una hipótesis de posibles temas que son los que están emergiendo y surgieron estas conclusiones, básicamente. Se engloba en el concepto principal de decir que hablamos de una economía de nosotros. Y cuando hablamos de economía de nosotros, ahora vamos a ver, pero básicamente a lo que me refiero es las empresas antes crecían por sí mismas. Decían, toda interacción es interacción digital y yo me las arreglo con mis clientes. Ahí termina el mundo. A lo sumo yo necesito algo más, crezco un poquitito y ahí quedo. Hoy en día eso no alcanza y lo que se está viendo es que las empresas están comenzando a asociar con empresas que no necesariamente hacen el mismo tipo de cosas que habitualmente hacía esa empresa. Es decir, aquellas que le permiten, por ejemplo, tener un pie digital y alcanzar de otra manera a sus clientes. Y estamos viendo cada vez más y más de esas asociaciones. Y los temas que surgieron de este estudio son cinco. Básicamente el concepto, y ahora vamos a ver cada uno de ellos, el hablar del Internet de mí, de lo que tiene que ver con la personalización, economía de resultados, evolución o revolución de plataformas, la empresa inteligente y finalmente este último que es un tema absolutamente crítico a todo esto porque mucha tecnología, todo bien, pero en el centro siempre está el hombre. la fuerza de trabajo reinventada o reimaginada. Yendo al primero de ellos, vamos a hablar del tema de Internet de mí. Básicamente, lo que vemos es que cada vez hay mayor cantidad de, como vimos, dispositivos conectados, experiencias online. y la gente que los consume, todos nosotros, esperamos que todo el mundo, el mundo comercial, el mundo que nos da productos y servicios, se ajorne, entienda eso que está pasando y se vaya ajustando. Hay muchas cosas que nos empiezan a poner cuando nosotros, por ejemplo, navegamos en la computadora, estuvimos brauseando, buscando algún producto, algo que nos interesaba, y posiblemente ustedes habrán visto que vuelve, la próxima vez que se conectan a ese sitio, alguna información, ah, estuviste buscando esto, acá te pongo una oferta, etcétera, etcétera. Todo eso no es casual, claramente hay un trabajo por detrás de entender qué era lo que yo estaba haciendo, qué era lo que a mí me interesaba o potencialmente me podría interesar. Y por un lado hay, como digo, un poco de miedo de que están invadiendo mi privacidad, pero al mismo tiempo disfruto un poco el poder decir, ah, veo que están siendo relevantes, no me ponen cualquier cosa enfrente, me ponen cosas que a mí me interesan. Y entonces aparece una nueva ola de personalización. Y cada vez más y más vemos que empiezan a haber conceptos de lo que históricamente se hablaba de marketing uno a uno, donde ahora, a través de la tecnología, es algo que ya es una realidad mucho más fácil, mucho más fácil de identificar dónde está el usuario y poder llegar a él con una oferta específica, una oferta única, una oferta que reúne las condiciones que ya sabemos que a esa persona le han interesado. Ahora bien, con esta cantidad de dispositivos interconectados aparece una cuestión que es el control de toda esa cadena. A ver, yo puedo ser proveedor de la conectividad, yo puedo ser el vendedor de los dispositivos y todo eso está bien y puede ser el core business de esa empresa. Sin embargo, lo que se ve que las empresas que más se han valorizado en los últimos cinco años y las que han desaparecido no tenían estas características, todas apuntan a lo siguiente, a tener el control del conocimiento cliente, a ponerse en el centro de un ecosistema, al poder capturar las interacciones y utilizar esas interacciones para el desarrollo de la nueva versión del producto, de la nueva oferta de servicio. Y acá le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una empresa, Macy's, que es una empresa departamental, vende ropa y otros artículos del hogar, donde básicamente tienen una serie de, se denominan iBeacons, son sensores dentro de la tienda, los sensores interactúan con nuestro dispositivo celular, saben que yo estoy en la tienda, saben que a mí me gusta determinado tipo de ropa deportiva o determinada música y en la medida que estoy en la tienda me hace incluso ofertas, me puede guiar dentro de la tienda y supongamos que fuera una chica y me voy a buscar unas pilchas y estoy un rato largo, por lo menos como ocurre con mi esposa buscando aquí esto y demás allá, hay en los cambiadores un gran display donde, por ejemplo, de las ropas que la persona se llevó para probar, tiene una etiqueta con radiofrecuencia, un identificador de radiofrecuencia, RFID, sabe lo que hay y automáticamente le pone en el display la combinación de la ropa que tiene la persona puesta, pero a su vez le permite interactuar y decir qué pasa si la camisa fuera de otro color, qué pasa si los pantalones fueran de otro talle o con otro corte y permite visualizar eso y en la medida que esa combinación le guste a la persona que está dentro del cambiador, la persona que está teniendo afuera se entera y aparece con las prendas que esta persona estaba evaluando comprar y esto ya ha levantado el nivel de ventas y ha levantado el nivel de satisfacción del cliente que siente que la tienda es súper relevante a lo que está queriendo hacer ahí adentro. Esto parece una pavada lo que estoy diciendo pero piensen un poco el cambio de cómo mezclamos pequeñas cositas de tecnología lo que hablaba de Internet de las cosas con el mundo real. Una persona que entró a comprarse un pantalón, una pilcha sin embargo tiene toda esta tecnología que la va siguiendo y cada vez vemos más ejemplos de esto. Otro ejemplo es una empresa que se llama Automarec que utilizando un protocolo que es ese F-I-F-T-T-T que significa If This Then That básicamente es una cosa que ustedes la pueden googlear y la van a encontrar son reglas de negocio que uno puede escribir. Entonces en función de esas reglas de negocio hay otros dispositivos Belkin es uno de los posibles vendedores que ocurre tengo un hub en mi casa que es como si fuera un router que tiene cierta inteligencia dedicada tengo las reglas de negocio que yo las cargo en una computadora en un teléfono lo que sea en una web en Internet y después tengo un sensor sensor como les voy a mostrar tengo uno acá con las llaves de mi casa pero en realidad no tiene nada nada de particular es una simple cajita que sabe por ejemplo qué es lo que está ocurriendo no sé dónde lo tengo acá acá esto uno de estos este dispositivo en este momento si yo busco en Internet sabe que yo estoy en este lugar o por lo menos no yo por lo menos mis llaves que es a lo que está esto agarrado entonces por ejemplo hay gente que tiene interconectada su casa con un montón de estas cuestiones y por ejemplo si quiere saber que sus hijos llegaron sus hijos que están en el jardín los padres trabajan y quieren estar tranquilos de que hayan llegado bueno si el chico tiene que estar a las 4 si 4 y 5 no ingresó al domicilio el dispositivo por esta regla se da cuenta y le manda un mensaje al padre o a la madre diciendo Pepito no está fíjate qué pasó llama a la casa y cosas por el estilo y estos son ejemplos de la vida real que se están utilizando ustedes dirían bueno y quién necesita eso bueno no digo que sea para todo el mundo pero cada vez hay más y más de este tipo de cosas que nos van siguiendo y nos van persiguiendo en este caso particular es mi esposa tratando de ver si yo me pierdo y no vuelvo pero bueno son usos cada uno decide cómo prefiere usarlo y cuando hablamos del internet de mí hablamos de ecosistemas y recuerda que yo les dije empresas que empiezan a relacionarse entre sí y por ejemplo ustedes dicen qué tiene que ver Pandora Pandora es un servicio de streaming de música con Samsung que vende electrodomésticos bueno Pandora no estaba pudiendo llegar a ciertos hogares no estaba logrando que la gente comprar su servicio de música y hace un acuerdo con Samsung y de pronto en vez de en parte de la inteligencia en uno de sus refrigeradores entonces ahora la gente puede escuchar la música de Pandora en las cocinas a través del refrigerador ustedes miran Argentina estamos un poquitito lejos de eso no tanto ya hay alguno de estos si van a alguna de las casas de electrodomésticos van a ver que ya existen alguna de estas heladeras interconectadas en heladeras inteligentes y esto continúa en aspectos este ejemplo lo puse porque justamente estoy mostrando una empresa que vende música vendía música por internet con una empresa que vende electrodomésticos que tienen poco que ver una con otra pero por ejemplo hay ejemplos donde la heladera esta nos permite armar la compra y dispara la compra directamente al supermercado esto ya existe en el mundo no todavía aquí que yo sepa pero existe en el mundo el caso de Nike con el Fuelband Fuelband es un pequeño dispositivo de goma con electrónica dentro de ella que va llevando control de la actividad física que estamos haciendo esa actividad luego se sube a internet y nos permite hacer un control de nuestro estado físico y cómo vamos progresando pero a la vez nos pone en competencia con otros colegas que están haciendo lo mismo a ver quién corrió más quién bajó mayor cantidad de peso quién hizo más actividad etcétera 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 a ver está claro que la tecnología permite un montón de todas estas cuestiones pero la confianza es clave y una de las cosas que está visto es que la gente por ahí tiene un 15-20% de propensión de dar sus datos a una empresa pero si la empresa es conocida sube al 67% si es una marca que yo reconozco es una marca a la cual yo estoy dispuesto a darle mis datos y la marca entonces puede empezar a explotar toda esta información esta inteligencia para ofrecerme mejores productos y servicios vamos a la segunda tendencia que fue detectada que es la de economía de resultados y ahora que hablamos de hardware produciendo resultados algo de esto ya empezamos a ver al principio de la charla pero el concepto que tienen las empresas es paso de vender cosas a vender resultados no vendo más aire acondicionado yo vendo confort en el hogar parece una pavada de marketing pero eso es lo que se apunta se apunta que dentro de poco y ya hay ejemplos que esto está ocurriendo pero me refiero después a nivel masivo el aire acondicionado no es un dispositivo que yo entro llego le pongo la temperatura y arranca sino que basado en un montón de otras cuestiones se prende cuando corresponde está la temperatura que corresponde sabiendo que yo estoy llegando a mi hogar sabiendo quién es el que está llegando al hogar que puede tener una preferencia de temperatura diferente y se apaga cuando no estoy economía mundo green ahorro de energía etcétera y otras cosas un poquitito más innovadoras Teatro Nú es un teatro que está en Barcelona que no cobra cuando hace una comedia una entrada fija sino que cobra por risa por sonrisa cada vez que nos reímos nos cobra hay una fórmula que tiene alguna lógica básicamente si la comedia fue buena más risas tiene un sensor frente a cada uno de los asientos y en base a eso han logrado aumentar más o menos un 25% de su facturación la gente contenta y los del teatro ni les cuento pero fíjense un poco la creatividad a donde llega tenemos el caso de Mercedes y Nest Mercedes Benz vehículo interconectado con Nest que vende dispositivos de control de temperatura y tal que cuando la persona está llegando tiene geolocalización la geolocalización dice estoy a X cantidad de distancia de mi hogar es momento de encender la climatización así yo tengo la experiencia de la climatización y no el aire acondicionado que yo prendo cuando llego y tenemos así estos ejemplos donde cada vez bueno el ejemplo de Whirlpool también hablando de cosas green tiene lavarropas que se encienden en algún determinado momento también utilizando reglas similares a las que conté antes de If This Then That hay ciudades hoy en día en el mundo que ofrecen energía eléctrica a un precio diferencial según el momento del día en que la consuma y ese precio se publica en internet el lavarropas está conectado a eso sabe en qué momento del día es más económico hacer el lavado la energía eléctrica en los lugares es mucho más cara que aquí y en ese momento arranca el lavado entonces tiene un lado eco pero además tiene un lado también de aprovechamiento de todos el tema de simplificación de hardware cada vez el hardware es más pequeño es más fácil de utilizar es más fácil de poner en una prenda jugadores de fútbol que llevan información en una remera en un pequeño chip y cosas por el estilo hacen que haya cada vez más inversiones y donde hay un creimiento en estas empresas Fortune 500 que fueron consultadas que la propensión de compra de cualquier producto que tenga una experiencia mejorada digitalmente aumenta en un 30% imaginen lo que implica esto a los resultados de negocio no solamente los de hoy sino a la competencia que si ellos no se ayornan van a tener a futuro de otros proveedores que sí tengan ese tipo de cosas desde el punto de vista de red red de conectividad en general hay en Argentina algunas cositas que ajustar etcétera pero vamos a eso hay red suficiente hay ancho de banda suficiente y como muestras ya de economía de resultados por ejemplo podemos ver el caso de la ciudad de Los Ángeles donde interconectó todos sus espacios de estacionamiento y ahora la gente en vez de dar vueltas y vueltas quemar combustible y perder tiempo va específicamente a una cochera donde dice tengo un lugar que a su vez lo puedo reservar cuando estoy en una determinada cantidad de cuadras y pasa a ser mío la próxima tendencia es el tema de evolución o revolución de plataformas básicamente tenemos una empresa John Deere que ustedes pueden conocerla seguramente como una fábrica de tractores bueno ya no es más una fábrica de tractores ahora venden un servicio de mejora de la productividad agropecuaria básicamente los tractores vienen equipados con un montón de información han hecho asociaciones con empresas digitales en lo que yo hablaba del ecosistema con gente por fuera de lo que era tradicionalmente decía John Deere y hoy en día ayuda al productor agropecuario a saber cuándo sembrar cuándo cosechar y siguiendo qué patrones hacer esa cosecha es una mezcla de GPS con otras cuestiones adicionales y toda esta información le da un valor al productor muy distinto a que solamente compro un tractor metido en todo esto está también todo el tema de sensores que dicen cuándo el tractor tiene que ser mantenido si hay un problema con el aceite la temperatura del agua etcétera y todo eso también mayor rentabilidad porque no se rompe el tractor porque es mantenido cuando corresponde el caso de Walgreens vendía fotografías la gente se anotaba la impresión de fotografías yo mandaba mis digitales y pasa a buscar los físicos se dieron cuenta que la gente gustaba de todo ese sistema hoy en día ese sistema lo estoy acelerando un poco lo llevaron a lo que es venta de medicamentos y Walgreens tiene un rol central Walgreens es una empresa es un tipo farmacity entonces los medicamentos que vende están utilizando lo que empezaron a experimentar con la fotografía donde saben quién es el cliente el cliente está anotado pide los medicamentos y se juntan las empresas sociales los médicos las instituciones de salud y Walgreens está en el centro de todo eso Walgreens tiene un montón de información de esos clientes a los cuales les puede mandar uno a uno marketing ahí se crea este ecosistema una nueva plataforma algunas que ustedes ya conocen mucho más y ven cómo nos interconectan a nosotros como Google Facebook y los ingredientes que tiene todo esto es lo que yo les conté antes básicamente el tema de redes sociales movilidad utilización de analytics utilización de la nube cloud y de dispositivos conectados y por eso hablábamos lo de pasamos una economía de mí de mi empresa a nosotros ecosistemos de empresas que se juntan para poder hacer esto el caso de Apple tenemos ahí donde Apple no toma el riesgo de desarrollar todo lo que desarrolla sino en su Apple Store permite que otros con unas reglas de negocio de que no pongan nada que no vaya a funcionar otro corre el riesgo de desarrollar y Apple explota un 30% de cada una de las ventas que se hacen en esas aplicaciones cuarta tendencia empresa inteligente hablamos de cantidades masivas de datos producidas eso lo venimos viendo y esta inteligencia de software nos permite tomar mejores decisiones conocemos el tema del traductor Google Google ya traduce una cantidad enorme de idiomas a través de que tiene una super cantidad de megadatos que permiten rápidamente interconectarlos Shazam si lo conocen detector lo ponemos en el celu está sonando un tema que me gusta hay una base de datos enorme me dice cuál es el tema mañana voy lo bajo lo compro etcétera software que aprende Netflix típico caso compro películas ya sabe las nuevas versiones ya tiene identificado 4 o 5 usuarios distintos sabe quién está consumiendo qué película incluso si puedo dar el like sabe qué otro de mi grupo social le gusta lo mismo y en base a esa información va poniendo la próxima película que me va a ofrecer cuando yo enciendo la próxima vez de lo que me aparece en el catálogo de películas o de contenidos que me va a ofrecer fue ajustado y afinado en función de lo que acabo de consumir o el grupo afina a mí consumió y ojo con una cosa ciudad de Boston quiso aplicar tecnología puso en vehículos de alta gama unos sensores para saber dónde hay un pozo lo detecto porque pega el saltito mando a alguien arreglar lo puso en vehículos de altísima gama con una suspensión que casi no se inmuta y en un grupo de gente que tiene esos vehículos que circula donde las calles estaban muy bien con lo cual la información que sacaban era errónea hay que también tener un poco de cuidado de los datos que uno puede derivar si no implementa bien el sistema última tendencia y esta es mortal fuerza de trabajo reimaginada hay cada vez más colaboración de máquinas las máquinas al lado de los humanos hoy en día y este dato es terriblemente desafiante se espera que para dentro de 5 años las empresas de esta Fortune 500 que son las que marcan tendencias en el mundo van a invertir en capacitación de humanos tanto como capacitación de máquinas eso es malo es bueno no necesariamente es malo no necesariamente es bueno todo depende como se implemente pero la idea acá es de lograr una colaboración liberar al hombre para las tareas que el hombre puede mejor hacer que una máquina y dejar que la máquina haga las tareas más duras más repetitivas y tal y eso es el punto básico eso implica igualmente como dije capacitación para que una persona que hacía una tarea que era todos los días la misma cosa está la máquina para que esa persona se quede sin trabajo no se quede sin trabajo justamente todo un tema de capacitación hay un tema social por detrás de todo esto pero el mundo va en esa dirección hago un ejemplo Los Angeles Times periódico americano en una zona de terremotos tiene un mecanismo que censa un posible terremoto y automáticamente dispara una prescritura de cuando ocurrió un terremoto de similares características para que en pocos segundos diría yo pueda salir una nota hablando de lo que pasó la última vez y yo solo escribo de lo que pasó esta ni hay que ir a buscar la nota para atrás interfaces naturales los teléfonos a los cuales les hablamos ustedes conocerán el de Google o Siri en el caso de Apple le damos comandos órdenes responden y la utilización de exoesqueletos la marina de Estados Unidos o el ejército utilizan grandes exoesqueletos como los de la película Avatar hay una persona por dentro para poder hacer tareas físicas de alta demanda donde hay una persona metida dentro esto también ocurre yendo al caso de medicina operaciones remotas pueden googlear hay máquinas donde está el cirujano aquí el paciente está allí también podría ser en otra localización la persona está moviendo unos joysticks viendo por un display y unas máquinas con pequeños orificios mucho menores que los que hubieran tenido que hacer si eran manos humanas entrando dentro del paciente hacen la operación e incluso antes de que haga un corte de más alerta ¿querés hacerlo? ¿sí o no? eso ya está aquí pueden googlearlo finalmente lo que decimos es que tiene que existir una justa medida y cada uno ocupando el lugar que corresponde ¿sí? y el desafío es cómo logramos pasar de un trabajo asistido por tecnología a un trabajo que está instanciado digitalmente pero luego controlado por humanos bueno les agradezco gracias y y y y y y y